La línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro sufrirá una transformación integral con la renovación del 100% de todos sus componentes como vías, durmientes, barras guía y balastro, así como la sustitución de los viejos sistemas de comunicación con tecnología moderna, que dará mayor seguridad en la comunicación de los trenes y disminuirá los tiempos de espera. Serán colocadas más de 3.000 cámaras en trenes, estaciones y túneles y el traslado de los usuarios será más rápido, confortable y seguro, con la adquisición de 29 trenes nuevos que estarán equipados con tecnología de última generación, con un avance de más del 95% de la obra civil que consistió en el retiro de más de 80.000 toneladas de materiales de los túneles y las 12 estaciones que van de patilar a Isabela Católica, la primera etapa de la modernización, esta magna obra emprendida por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, tendrá un costo de 37.000 millones de pesos. A esa inversión se suman los 4.500 millones de pesos de la construcción del proyecto Metro Energía, una moderna instalación única en su tipo en el país, dotará de energía eléctrica a las líneas 1, 2 y 3 de manera permanente y confiable y otros 400 millones para la instalación de un moderno sistema de comunicación y control de trenes, lo que hace un total de 42.000 millones de pesos de inversión para el sistema de transporte más importante del país, que mueve al día 4 millones de personas. Claudia Sheinbaum afirma que será una de las líneas más modernas del metro y del mundo que permitirá a la ciudad contar con un transporte seguro y eficiente para las próximas generaciones. Agrega que la renovación integral permitirá que la línea 1 siga funcionando otros 50 años más y con esta obra su administración está dejando un nuevo metro, una base muy importante de todo el sistema eléctrico para las líneas 1, 2 y 3, un nuevo sistema de operación para las líneas de la 1 a la 6, un nuevo puesto de control o cerebro del metro para las líneas 1, 2 y 3 y un sistema eléctrico completamente moderno. Claudia Sheinbaum, un nuevo metro para la Ciudad de México.